Novena a San Dimas Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh ladrón santo, Dimas, penitente el más dichoso, que desde el ignominioso patíbulo en que moriste, acompañando a nuestro Redentor divino de los tormentos del Calvario, Diste el asalto hasta el cielo, en donde descansas con su majestad en su trono, y con las ardientes palabras de tu predicación y confesión fervorosa, robaste al mismo Dios la voluntad, y arrebataste a Cristo el corazón. Suplicarnos te ladrón felicísimo, que por tu intercesión eficaz y piadosa, nos alcances de la divina misericordia gracia, y nos comuniques la tuya para que robemos a la soberana majestad, su amorosas atenciones a nuestras súplicas. Y así nos conceda el socorro, para que nuestra especial necesidad, que le pedimos por tu intercesión en esta novena, y te rogamos también humildemente el ladrón del cielo, que así como te apiadaste de Cristo y sus dichosísimos padres en el camino de Egipto, cuando saliste a sus majestades al encuentro, y como predicaste celoso al ladrón protervo, en defensa de tu Rey divino, Así, apiadándose de todos nosotros, alcances de Jesús, María y José, por aquel gozo que tuvieron con tu piedad, el que nuestro sumo pontífice, y todas las cabezas eclesiásticas, nuestro católico Rey, y todos los jueces seculares, y todos nosotros, vivamos libres de los interiores infernales, ladrones, que nos asaltan el espíritu para despojarlo de la gala de las virtudes, y de los salteadores fascinerosos, que en las ciudades y campos roban los temporales tesoros, y defiende, santo mío, con especialidad, los sagrados templos, los monasterios religiosos, especialmente el de Nuestra Señora de la Merced, por haber sido el primero tú, que gozaste del fruto de la redención, y los purísimos relicarios de vírgenes, para que así, dilatando en toda la tierra tu favorable sombra, te vivamos todos reconocidos, implorando en todo tiempo y lugar tu patrocinio, por el cual esperamos imitar tu muerte dichosa, y gozar contigo la eterna luz de la bienaventuranza. Amén. Noveno día La última palabra que dijo el Señor a su ladrón dichoso, fue con la que le concedió su paraíso, imparadizo, y así, considerando este día las gloriosas felicidades y hermosura del cielo, para conseguirlo será de todo género de virtudes el ejercicio, y rezaremos así. Oración Oh Creador soberano de la gloria, alegría infinita de nuestras almas, Jesús, dulce embeleso de los bienaventurados, que en premio los muchos tormentos que padeció constante el ladrón San Dimas, en vuestra compañía en el Calvario, le disteis el trono excelso con vuestra majestad, en la gloria de nuestro celestial paraíso. Con todo redimiento, os pedimos, Jesús triunfante y glorioso, que por las virtudes heroicas de San Dimas, y por el gran deseo y gozo que os causa la salvación de las almas, nos permitáis salgan desterradas de vuestro paraíso, las nuestras, por la culpa, sino que todos los que están obstinados, en ella hagan penitencia, con los auxilios de vuestra gracia, la cual mediante, os gocemos todos en vuestra gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Si del cielo di macizo, digno el tormento, Jesús, vuestro amor me ponga en cruz, y yo estaré en mi paraíso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Dimas, penitente ladrón el más feliz, si cuando estabas en la cruz cuidabas tanto de ti, ahora que reinas en el cielo con Cristo, acuérdate de mí, de todos los fieles cautivos, de los que en el purgatorio están más necesitados, y de los obstinados pecadores, y ruega al que te guió a su reino, que a mí me lleve contigo a gozar eternamente en su trono. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.